Jugamos esto, es que no me apetece No me apetece porque lo voy a cargar mucho Es que es un carro que me encanta Pero es que desde que he vuelto lo llevo fatal No sé Es que al francés ese Le tienen que hacer un bufeo al tier 8 Pero por todos lados, o sea, es como el FV El 4005 cuando salió Yo me acuerdo que yo decía, ese tanque No tiene ningún sentido El cómo está puesto, porque era súper alto El cañón estaba súper alto En la torreta, pero no tenía depresión Tenía como 4 o 5 grados de depresión Lolazo, el Jarby Yo tampoco sé qué decir cuando empecé a jugar otra vez Gracias FV, oye, hola, hola Hola, la doble R Somos subnormales Es que Pero eso es como el T32 El T32 en Clan Wars En su época Cuando no se jugaban Defenders Y estas cosas como imagino que se jugarán ahora El T32 se jugaba Con la torreta buena, lógicamente, porque la torreta mala El T32 es un coladero Pero con la torreta mala, la torreta buena, perdón Y el 90 milímetros Full oro Claro Porque, porque el DPM Creo que hasta la bala de oro Entraba más Me van a pegar tal blindshot Que, que bueno, voy a salir volando Pero lógicamente Porque creo que, creo De hecho, creo que la bala de oro del T32 Con el cañón de 90 Penetraba más que la bala de oro Con el 105 Pero no solo era eso Es un 105, ¿no? Creo que era un 105 No solo era eso Sino que encima La precisión O sea, el cañón del T32 En su día Yo no sé si lo habrán Eh, bufeado Dios mío No sé si lo habrán bufeado, ¿no? El cañón del T32 Ese de que penetración, sí Porque la penetración también andaba Eh, entre justa y Y una puta mierda Oh, justo te arreglaste la oruga Pero El cañón del T32 Era Era Asqueroso Lo comparabas con un Perdón, ¿eh? Que me tuve de concentrar Para estas cosas Lo comparabas con No sé quién me ha visto Pero Madre mía Lo comparabas con un IC3 Y Ah, está bien eso Ah, estoy detectado Creo No, no estoy detectado Pero vaya Tú te vas a morir ahora Es mala suerte Me ¿Sabes cuál es el problema? Que No sé si puedo hacer lo que quiero hacer Es que no puedo hacerlo No puedo No puedo No puedo No puedo Porque me voy a morir Ahora os digo una cosa Los blindsor se los van a comer El cargador se lo comen En tel De blindsor Mira, 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 mira Bueno, no ha sido de blindsor Entre comillas Porque no lo estaba viendo No me había fijado Ni que estaba detectado No hay nada que me pueda ver Ahora mismo Tancazo, de verdad En una clan Con el 68 cada año Metido entre los edificios Es que Es que La torreta del T32 O sea Lógicamente Es mejor que la del T29 Pero es que La torreta del T32 En su día Era la hostia Es que ahora seguro Que te entran En la cúpula Y tal Pero es que Antes no te entraba En la cúpula Nadie Estoy muy tocado Para hacer esto Ah, el 430 Vamos Vamos Porque el cargador Otro que se va a comer Un cargador De blindsor Vaya De hecho Creo que solo hace falta Una bala Yo mi máximo de daño No fue una clan Mi máximo de daño Fue con el T57 Heavy En una rama ¡Ole! ¡Dios mío! El proyecto Es que me queda Un Japan 300 En 4.5 ¿Dónde están ¿Dónde están? Ah Vamos S7 Hostia Por todas Me andaba asistido Joder Así está Así está el personal Voy a recargar Voy a recargar Y que sea lo que Dios quiera Es que quiero tener Las 4 No me ha visto Me ha visto La Arti está metida en el bosquecillo Muérete Muérete No Pues ahora YouTube No Dios mío 6.180 Salía Salía 6.180 Ahora leo todo Porque estaba demasiado Concentrado Pues la primera Rally World Es ese que he vuelto ¡Ole! Ah, me han ganado La otra también Pascucci Bonito Es que este tanque Le sale todo bien 6.455 Es que los Blinshots, tío Los Blinshots El otro día hice igual A un 4.500 Creo que era No, a un Grille Dije Se va a comer Se va a comer El tiro No, se comió el cargador Entero Creo que fue Dije No, está ahí No se puede haber movido Y tal cual Pim pam, pim pam, pim pam Y el cargador entero Y se lo comió Es que me he bajado El Leopar entero Nada, hola YouTube O sea, podéis saludar Todo lo que queráis Porque esto se va a subir Lógicamente Es una partidaza 6.400 de año 100.000 créditos limpios 10.400 de experiencia 475 De hecho Muchos Están 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 Gracias.